Hubo que recurrir a una expropiación. Además era un edificio totalmente abandonado, con cría de vectores y roedores, totalmente abandonado, ni una norma de higiene, así que, en desuso. Los propietarios estaban afuera, ya en ese momento no vivían a quién firmar. Y bueno, se tomó la decisión de... Habría una instancia previa de alguna oferta, no hubo acuerdo y, bueno, se recurrió online. El Ejecutivo resolvió recurrir a la expropiación. Se expropió y después se encomendó el proyecto, el proyecto general a la arquitectura de la provincia. La provincia colaboró con el primer proyecto. Y después, ya te digo, algunas modificaciones que le hicimos, entonces yo la sala cultural, que se hizo, estaba, digamos, el diseño del proyecto original era la caja de la sala. Pero todo el equipamiento, ese, todo el diseño local. Mirá vos. Y el cálculo acústico también. La curva de piso también venía. No, el pliego era simple, era el completo, pero no especificando en detalle lo que era la sala cultural propiamente dicha. Mirá, nunca había ahondado en este tema y realmente ahora que lo estamos charlando, pienso en eso. Qué gran trabajo, qué importante, porque es un lugar, como te digo, que todos aquellos que vienen, me ha tocado estar con varios músicos que descubrían el lugar por primera vez y se van fascinados de la sala y también el público, obviamente, que donde vos te sientes, donde vos te ubiques, yo siempre digo, vos te podés buscar en la última butaca, en el rincón, y vas a ver y vas a escuchar bien. Y la primer prueba que hicimos domésticamente es tirar sala vacía, que es lo peor que hay para la acústica, porque el público también colabora con la absorción de cierta frecuencia de sonido. En el escenario, vos ubicarte en el lugar más alejado del escenario y más dificultoso para escuchar el sonido, tirar una moneda sin equipo, tirar una moneda en el escenario, dejar caer, no tirar. Se siente perfecto, haga una prueba alguna vez. Mirá qué huevo en datos. Es lindo. Es una prueba así de doméstica. No, es buenísima.